Estabas confiado, pero respetuoso de tu rival, que era, lo habías visto, dos peleas solamente y respetuoso porque te mentía esos mandobles, es bastante, bastante complicado. Hacía un análisis vos de la pelea. Bien, no, como te digo, siempre hay uno que tiene que respetar a sus rivales. Las peleas son peleas, siempre hay que pelearla. Y un golpe se lo come cualquiera y la mano justa te manda al piso. Entonces, por más que no sea pegador, por más que tenga un fallo, como sea su récord, es peligroso. En fin, en una pelea linda, un tipo que tenía sus mañas, una linda pelea, no era un tipo desarmado, tenía una línea. Entonces, había que respetarlo y había que hacer las cosas bien. ¿Pensaste en el primer round, que fue un amplio dominio, que lo podía llegar a sacar, digamos? Sí, por un momento se pensó que lo podía llegar a sacar, pero había que buscar la mano justa también porque él tenía lo suyo, daba el paso atrás, caminaba, molestaba con su izquierda, pero se podía, se podía, voy a ser una... Una de las últimas. Parálogicamente, insististe con la izquierda, en gancho, en cross, y lo terminaste noqueando con una derecha de partida, ¿no es cierto? Sí. Vos me dijiste que trabajabas en distintas variantes. Evidentemente, has crecido mucho desde que has debutado y tenés más variantes y eso te sigue para ganar. Bueno, muchísimas gracias, te agradezco por tus palabras. Y sí, como vos decís, siempre la izquierda era la mano fundamental para una pelea. Y yo veía que bajaba mucho su izquierda, entonces tenía que buscar la distancia justa para sacar mi derecha y que entre neta. Entonces, la tiré una vez, en un momento conecté dos veces y yo sabía que tenía que encontrar el momento para encontrar de pleno con la izquierda, con la derecha. Bien, la última. De acá a fin de año, aparentemente, no vas a combatir más, seguramente. No sé, tengo ganas de meter una pelea más. Pero ya no en Estados Unidos por este año. No sé, no necesitaría decir porque el boxeo se sabe cómo es. Bien, 2017. ¿Cuál es la visión que viene para Ney Romero? ¿Ir a Estados Unidos a entrenar, tratar de pelear más veces allá? Sí, seguramente será volver a entrenar a Estados Unidos. Y después, bueno, con respecto a la cantidad de peleas, yo peleo donde las peleas me salgan más rápido y donde mis manejadores me las pongan. Así que mi trabajo es estar entrenado y después ellos disponen. Mientras tanto, suma y sigue, cuatro peleas profesionales, cuatro knockouts. Te seguiremos criticando constructivamente para que sigas creciendo. Muchísimas gracias. Las críticas siempre van a seguir recibiendo. Gracias.